Hola a todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre desarrollo económico. Y hemos hablado de diversos modelos. Quiero hacer énfasis que el tema de educación, de información, es vital para que el país pueda desarrollarse. Hay países que han orientado su crecimiento a las exportaciones al comercio internacional con éxito. Han hecho las inversiones correspondientes, la diversificación de sus inversiones además para combatir los ciclos económicos. Un ejemplo es Arabia Saudita. De modo que cuando el precio de exportación de su principal producto internacional baja, tiene otras inversiones que permiten el equilibrio y la continuidad del desarrollo económico. Hay modelos orientados por eso a las exportaciones primarias, otros modelos de crecimiento que van más al conocimiento. También la estrategia de los procesos de industrialización. Comentábamos el hecho de los modelos de desarrollo económico equilibrados de una manera ecológica. En el tema de la industrialización hay varios modelos. Uno es el de la sustitución de exportaciones. Que en opinión muy personal, es efectivo en una etapa, en cierta etapa del desarrollo económico. Pero muchas veces esta estrategia de industrialización sustitutiva de exportaciones simplemente funciona como una gran fábrica de pegar tornillos. Pero no hay transferencia de tecnología, ni mucho menos. Entonces el final resulta que no es eficaz porque... Voy a colocar el ejemplo de los automóviles. En Venezuela de hecho eso funcionó en los años 60 y 70 con mucho vigor. Los carros se ensamblan, los automóviles se ensamblan. Pero no conocemos la tecnología del automóviles, ni tenemos desarrollo, mucho menos investigación en ese tema. Entonces simplemente esas ensambladoras son unas grandes fábricas de pegar tornillos. Simplemente. No hay una transferencia de tecnología. Y no es el core del negocio en nuestro país, por ejemplo. Esta es una opinión muy personal. Creo más en la industria del turismo porque me parece que es una industria que puede desarrollar una ventaja competitiva, una ventaja comparativa propia que nadie nos puede quitar. Que no depende de la tecnología extranjera. O sea, sí, es más nacionalista. Y se puede exportar en el sentido de que el turismo, o la idea del turismo, es exportable. Es decir, van a venir turistas internacionales a Venezuela con una estrategia de exportación de nuestro país. De lo que es nuestro país. De la riqueza que tiene. Pero el tema de la sustitución de importaciones, es verdad que no dio resultado, de hecho. Y se ve inclusive en la industria como la militar. Es decir, tú puedes comprar un F-16. Muy bien. Y los repuestos. Y la tecnología. Y el cambio tecnológico. Y los upgrade que hace que sea necesario, que debe hacer, colocando ese ejemplo de la tecnología militar. O te compras un Mirage, o los Rusos, los Sukhoi. Siempre va a depender de la tecnología extranjera. Si no te dan ese upgrade, ese avión se transforma en un armatoste. Que de repente puede llegar inclusive a no volar. Porque no tenemos investigación y desarrollo aeronáutico. Entonces lo mismo ocurre con los automóviles, con la computadora, con los teléfonos. Entonces esa dependencia solo se comparte con conocimiento. Con investigación y desarrollo, con investigación básica en nuestras universidades. Y es necesario que activemos cada una de esas áreas para poder tener acceso al desarrollo económico. O sea, las cosas no salen de la nada. Es necesario que existan más universidades. Que haya transferencia de tecnología, de conocimiento tecnológico. En este programa, aquí en Gerencia para Todos, pensamos que si alguien es capaz de transferir su conocimiento, eso provoca desarrollo económico. Si en Venezuela, por ejemplo, se instalaran más empresas de tecnología del primer mundo, de primera línea, con facilidades, fiscales, tipo económico, se instalan esas empresas en Venezuela y aumenta la tasa de transferencia tecnológica porque nuestra población estaría incorporada en esas industrias, en esas investigaciones y desarrollo. Que se colocaran en Venezuela núcleos de las primeras universidades del mundo, aquí en Venezuela. Que aquí en Venezuela pudiera estar, por ejemplo, la universidad de Harvard o las principales universidades europeas, con núcleos aquí, que compitan y transfieran tecnología con nuestras universidades autóctonas. O que existan convenios de nuestras universidades con esas universidades y efectivamente esas universidades hagan las nacionales y las internacionales investigación y desarrollo conjunto. Eso provocaría un desarrollo económico básico, necesario e integrado. Además que necesitas infraestructura para crear un desarrollo económico. más aeropuerto, más aeropuerto, más autopista, más vías de comunicación, más, en este mundo ahora de la autopista de la información, más backbones, más velocidad de internet. O sea, todas esas cosas básicas son necesarias para que un país pueda desarrollarse. No se trata simplemente, como ahora están hablando ahora, por cierto, los automóviles. Voy a comprarme un carro, entonces, claro, le traen el carro aquí, es importado, pero todavía no producimos un carro. Entonces, la idea es que nosotros tengamos independencia económica, desarrollo económico, y eso se hace con estudios, investigación y desarrollo, alianzas. Hay que comenzar por ahí. Muchísimas gracias por escuchar, Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia de Venezuela. Vamos a seguir con este tema del desarrollo económico en nuestros próximos programas. De modo que, los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Este programa, nos siempre decimos, no termina. Sigue en las redes sociales, además, a través de la plataforma multimedia de Gerencia para Todos, en diversas emisoras AM y FM de Venezuela. AM, por ejemplo, Radio Capital, FM, estamos en FM Mágica, Melodía, en Verte de Noticias, en Televisión, en Canal I. De modo que este programa sigue. Consulten nuestras redes sociales para que continúen con nosotros. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y el mundo. Que tengan un productivo día. Hasta mañana. Muchas gracias, gracias por sacarme.